Estamos con Aldi Balestra de Tupac, contanos un poquito qué se viene para este 19 que te presentaste. Bueno, estamos el 19 con Tupac, con este nuevo Tupac, después de que Carlos decidiera seguir con Tupac, pero desde una estrella, Carlos Escobar, y estoy con dos gurises nuevos, Joaquín Izausti de Santo Tomé y Sergio Sosa de Itatí, y bueno, y toda la banda nueva, vamos a presentar el nuevo Tupac y vamos a hacer el homenaje merecido al gran Carlos Escobar. Va a ser la primera vez que vamos a tocar sin él, desde toda nuestra vida, en todas las fiestas del Chalamet tuvimos, menos en una que estuvimos viajando por el exterior, estuvimos en todas, así que va a ser muy, muy fuerte, pero aquí estamos porque la vida sigue y es lo que él hubiese querido, así que eso va a ser Tupac, vamos a hacer un show con mucha música, mucha música. ¿Cómo viviste estos dos años que estamos viviendo de pandemia? Sabemos que el rubro musical fue el más afectado, digamos, ¿cómo viviste vos particularmente? Claro, y lo vivimos con Carlos a la distancia, haciendo algunos streaming. Muy triste porque muchos colegas tuvieron que dejar la profesión, dedicarse a otras cosas, perdimos, tuvimos muchas bajas ahí y hoy anda retomando, estamos retomando esto de a poquito, pero tenemos que seguir cuidándonos. Fue muy triste todo, se fue mucha gente, mucha otra gente que no se cuidó, que no se cuida y no se da cuenta de que hay otras personas que están en riesgo y se nos van. Es una lástima que no tomemos conciencia, así lo viví, con ese temor de que no le damos bolilla y después es tarde. Pero bueno, es la vida y es lo que tenemos, lo que nos merecemos, pero tenemos que tomar conciencia. Lo viví con mucho miedo, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo fue dirigir la banda de los patricios? No solo con los patricios, sino conjuntamente con los cazadores correntinos. Fue un trabajo de muchos meses, yo ando haciendo cosas con los granaderos también, contamos la historia de San Martín con los granaderos, con la historia de Belgrano, con los patricios. Y bueno, hacen algunos temas míos y a mí me emociona. Y fue muy emocionante, un trabajo arduo. Muchísimo tiempo, muchísimos años a distancia, incluso entre las dos agrupaciones. Y bueno, siempre me emociona. Me emociona y más, ese uniforme que entran y van a decir, wey, estuve peleando acá, ¿viste? Y defendiendo el país. No, no, es muy emocionante. Muy emocionante. Gracias, muchos éxitos. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias.